Cámara pinche güerito culero, oye, y qué bueno que me acordé que eres cuico, acá, sí, a Chile, acá entre nos, güey, de compas, tus compañeros sí volaron al morro ese de vecinos, va, güey, se les fue el pedo o qué, o al Chile sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar. ¿Qué crees que, qué crees que yo, este, pues yo al Chile, pues ya sabes que un leñero, ¿no? Y al Chile me la mastiqué así y dije, no, pues este morro del Chile lo que es, lo que es, fue al punto a comprar maldad, si andaba enrumbado fue por maldad, y hasta le estaba diciendo a mi mujer, le digo, pero el detalle es que esa colonia está bien culera, y ese güey entró en una camionetota y no lo rentearon, entonces había de dos, o conocía al machín del punto, o era buen cliente, o al Chile se le alocó, y le digo, y pa' mí que sí fue por vicio, y los güeyes que traía, que cual que sus compas, no, la Chile eran sus dealers, y este, y le han dicho, no te pares, mijo, traemos la mamada y se armó el cagadero, porque si se hubiera ido en banda, güey, no mames, traía un reloj de ciento cincuenta mil baros, güey, no mames, y una esclava que valía como cuarenta mil, güey, de puro orejas, pues tú crees que no iba a poder pagar con eso, ahorita regreso, entonces pa' mí que fue, compró y ya se quedó sin efectos, pues he dicho, vamos al cajero, y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria, güey, y cuando iban sobre la marcha, no te pares, güey, no te pares, ahora el vaso que se ve ahí, güey, no mames, ni alcohol trae, güey, no trae ni babas, cuando llevas tres días en la rumba, tu pinche vaso, ya está hecho mierda, güey, está todo mordido de la ansiedad de que andas perico, o algún pedo así, güey, y si esa pistola es de cargo, güey, es que a mí me corrieron, güey, que al Chile, este, cuando se armó el cagadero de que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tiro, güey, y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo, güey, entonces la han de haber puesto después, porque no trae ningún hoyo, solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento, güey. Últimos minutos, filtran audio de supuestamente personas que acabaron con la vida, de Octavio Caña, a través de las redes sociales, filtraron la verdad, pedimos por favor pongas atención, a través de las redes sociales, habían filtrado ese audio, donde revelan, quienes fueron los que acabaron con la vida del actor, Benito, Octavio Caña, quienes aseguraron que ellos tuvieron la culpa, pues ahora, salen más revelaciones a la luz, sobre lo que pasó ya hace más de varios meses, cuando Octavio Caña, protagonista de la serie vecinos, ya no aguantó más, y dijo, creo que me tengo que ir, confirman estos últimos momentos, y donde revelan, que fue lo que pasó con Octavio Caña, y hasta donde ha llegado, con lágrimas se dio a conocer la noticia, y pedimos por favor indiscreción, ante estos videos, y por supuesto, esta, esta, los audios muestran la verdad, de lo que sucedió, con Octavio Caña, y así responde la prensa, estos audios, tienen la verdad, y estas fueron las personas, donde supuestamente, le habrían quitado la vida, a Octavio Caña, los últimos momentos, ya confirmados, tenemos todavía más información, buenas tardes, tu canal favorito de todo con Lili, solamente lo podrás encontrar aquí, sin censura.